¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tal James Jasper fue propietario de esta casa, pero no por mucho tiempo. Dirigía un coro y era adicto al opio. Su sobrino, Edward, era el prometido de una de las alumnas de Jasper, la Bella Rosa. Sin embargo, Edward desapareció en extrañas circunstancias y poco después lo hizo Jasper. Quizá la pena hizo que se lanzase a los brazos de su narcótica amante. ¿Vamos? Aunque la casa está deshabitada, hay quien dice que por las noches se escuchan gritos de terror, campanas y el golpeteo de las contraventanas. Aunque escalofriante, es sencillo producir este fenómeno con tubos neumáticos y válvulas. Dicen que en el ático había un joven enjaulado cuya única conexión con el mundo exterior era a través de un pequeño agujero en la puerta. Acabó enloqueciendo por culpa del aislamiento. Todas las leyendas mencionan la misma habitación. Ha sido la corriente. Solo eso. Dios mío. Quizá es mejor que yo me quede aquí mientras investiga de dónde vienen esas risas, que no son nada inquietantes. ¡Suéltame, idiota! Encantador. Dime, ¿qué hacíais? ¡Gracias! He encontrado una cerradura, pero no la llave. Aquí está. Así es como funciona. Impresionante. ¡Váyanse de mi casa! ¡Apártese, Charles! ¡Dios mío! No había nadie que sintiese tanto amor por Rosa como yo. Debería haber bastado con eso. Para mantener alejado a mi querido sobrino. ¡Mi pobre! ¡Perdóname! ¡Lo hice! ¡En fin! La leyenda no era tal. No había fantasmas en Berkeley Square. Solo un hombre atormentado al que la locura y los narcóticos convirtieron en asesino. Creo que podría ser la trama de una buena novela. No sé si podré escribir alguna más. No sé si podré escribir alguna más.